A ver, realmente somos una colección de cuatro hoteles, en los cuales venimos a, obviamente estamos en el stand de misiones, para presentar los dos que tenemos en el destino, pero también tenemos dos más. La idea es más que nada empezar a mostrarnos como un producto, un producto de lujo, un producto que tiene playa, que tiene ciudad y que también tiene un poquito de celo. Bien. Estuvieron acercándose las personas, qué pregunta, qué quieren saber. Sí, los dos primeros días hubo mucha buena asistencia, a ver, desde viajes, desde tarifas, lo que tiene que ver con alojamiento, obviamente buscar lo que es el segmento. Así que la concurrencia fue bastante buena durante el fin de semana. Este lunes y martes, que es Día de Profesionales, esperamos que haya un poco más. Bien. Eso te quería consultar. ¿Ronda de negocios? ¿Con qué expectativas? ¿Concretaron citas? Sí, concretamos bastante citas. Obviamente estar presente con los operadores. Es muy importante llegar de alguna manera y tratar de mostrarnos, siempre estar vigentes y estar presentes para ellos, tanto operadores fidelizados o nuevos operadores que podamos captar. Para ustedes, ¿por qué es importante formar parte de la FIT 2024? Realmente es la feria internacional más importante que tenemos en Latinoamérica. Es uno de los grandes canales que tenemos para poder mostrarnos, para poder mostrar nuestro producto. Entonces, estar presentes acá, gracias al municipio, a Misiones, es algo muy importante para nosotros.